A lo mejor el mando de la televisión para que tú te la compres. Sí. Te has regalado la caja y ahora tú te has comprado el... Rapa, Rapa. Ayuda yo, mi banda. ¡Canda! Un deo veneto, lena. A ver, la estoy en tu aguarda. ¡Ajá, jajá, jajá! ¡Eso no se debe cargársela! Es un TTC, ¿no? ¡Alberto! ¡Ella no se entera! ¡Ah! Alberto, esas películas son más parte de descargársela. ¿Qué tenés que voy a hacer? Yo no voy a parar el DVD, si no me acuerdo del ordenador, muchacho. Pero es que como el FISO no tengo ordenador... ...pongo la caja de internet y la veo aquí. Es una pantalla de 40 pulgadas, se ve mejor. Ya sabes, con ese pendrive fashion que tiene... ...esta la puede llevar ahí, la película guarra. ¡No va a ver! Anda, anda que ha tardado en pensarlo el colega. Un deo veneto a ver películas guarra. ¡Ahora es de Elena! ¡El de Elena! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué pasa? ¡Hola! ¿Qué pasa? ¡Hola! 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 ¡Qué ojo has tenido! ¡Muy bien! Ese es que me ha visto que he hecho mucha peste! ¡Más con segundos! A ver... A ver si se lava, guarro, macho. ¡Pero díselo! ¡Chiquita! ¡Chiquita! ¡Pero hay que ducharse antes! ¡Uf! ¡Ahí vienen más! ¡Ahí vienen más! ¡Ahí vienen más! ¡Los regalos de los abandonados! ¡Los regalos de los abandonados! ¡Abre el otro mejor, que está más... ¡Más! 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 ¡A ver! ¡Oh! 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 ¡Bisney! ¡No quería zombi! ¡Oh! 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 ¡Esta es mola, amigo! ¿Sos de todo vos? ¡Muy bien! Hola, yo qué sé, ¿eh? Es más feo, para nuestros gustos. Craft War, el craft de la guerra, ¿no? No saben nada. Somos frikis, ¿qué quiere decir? Has tenido imagen, ¿eh? Gloria. ¡Anda! La vuelta, ¡qué chulo! Qué puntazo. ¿Quién le ha regalado eso? Oh, esto original ahí. A mí me ha encantado, ¿eh? ¿Ya? ¿Algo más? ¿Hay más regalos fuera ahí? ¿No? El nuestro está adentro, ahí preparado para comer. Es un muchacho excelente, es un muchacho excelente, es un muchacho excelente y siempre lo será, y siempre lo será. Que salude, que salude, que salude. ¡Una palabrita! ¡Una palabrita! Sí, sí, sí. ¡La tenemos preparado! ¡Cañán, que ha ofertado mi regalo! ¡Tu regalo no lo quiero! A ver, a ver, ¿qué va a hablar? Eso que me siento muy contento de compartir este día con todos vosotros y que pueda celebrar mucho más. Eso. ¡Que nosotros lo veamos! Eso. ¿Cómo que ya lo va a ajustar? ¡Eso es lo que queramos! ¡Ella tiene el pelito cantito! ¡Este va a ser! ¡Ah, qué onda! ¡Qué onda! ¡Qué onda! ¡Qué onda! ¿Cuántos tienes? ¿Cuántos tienes? ¿Cuántos tienes? ¿Cuántos tienes? ¡Cuántos tienes! ¿Cuántos tienes luego? ¿10? ¿9? ¿Dónde vas? ¡Ay, pero no! ¡Señor, me llamo! ¡Ah, qué onda! ¡Ah, qué onda! ¡Ah, qué onda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Se te pone de trabajo! ¡La película como fue siempre en mi vida! ¡Ya te la han tirado su... ¡Para la ruptura! ¡Porque a él! ¡Llega su bonita! ¡Para la barra! ¡Es vacía! ¡Que vamos! ¡Para que los dos dos dos! ¿Que tiene ya que hay? ¡Venga! ¡Venga! ¡Ya! ¡Ya! ¡Sí! ¡Ya! ¡Caña! ¡Sí! ¡Caña! 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 ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todo! ¡No, no, no! ¡Cumpleaños feliz! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños feliz! ¡Tenecemos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleañosos! Cusplazo, arrobaos! ¡Cumpleaños feliz! con un extinto con una otra, otra, otra que pocos pulmones con una manta otra, otra, otra con una manta 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 ya está mi niño no, tengo unos pulmones ¿te que mola? Alberto ya nos hemos juntado hasta a punto ¡Sóprame Alberto! que no, que se ha ido a la pala a la pala espérate voy por el agua margen Gracias.